Son las elecciones regionales de ASPU, del gremio de acá del hospital de salud. Se están llevando las primeras elecciones. La verdad que bastante concurrida, para sorpresa de todos nosotros. Vinieron varios compañeros, se acercaron a votar desde las 10 de la mañana que se abrieron las urnas. Hay una lista única, pero es para reafirmar y la continuidad de la comisión directiva del gremio. Bien, ¿cuántos están empadronados justamente para poder venir a votar? Son 209 trabajadores que están empadronados y que se están acercando acá al hall del hospital para realizar la votación. Entiendo que en los próximos días también se van a estar realizando en otros puntos de la provincia. Sí, va a estar a haber elecciones 29, 30 en otras regiones de la provincia, también elecciones. ¿Por qué crees que es importante? Ustedes como gremio están formados hace poco. Imagino que estas serán las primeras elecciones, como vos decís, reafirmar, más allá de que sea una lista única. ¿Qué significa para los trabajadores poder tener la representatividad? Poder lograr una mesa de salud exclusiva de todos los trabajadores. Poder pelear dentro de las mesas de negociación con el gobierno. Los salarios. Porque entendemos todos los trabajadores que nuestra función y nuestro desempeño es distinto a otros. Que necesitamos una mesa sectorial donde podamos tratar temas puros y exclusivamente de salud. Que tienen algunas diferencias con el resto de los trabajadores. Sin dejar de reconocer que todos los sueldos están bajos. Pero bueno, poder, aparte de eso, temas que competen solamente a salud en cuanto a infraestructura, recurso humano y un montón de otras cuestiones. Y entonces eso sí tenemos que lograr y reforzar, y lo que queremos todos los trabajadores, lograr lo que se viene logrando para nosotros hace cuatro años impensado, la formación de un gremio de salud. ¡Gracias!